Estamos en Madrid, en la estación de Atocha, en España, rumbo a tomar un tren que nos va a llevar a la ciudad de Toledo, que está a unos 78 kilómetros, vamos a tomar un Renfe, que nos va a llevar rapidísimo, en media horita. Ahora nos toca pasar el control del equipaje, que es una pavadita, lo pasas ahí en un minuto, no hay que tenerlo especialmente preparado, y después, bueno, simplemente esperar, ubicar donde será el tren, ahí vamos a buscar. Ya en la zona de preembarque, aquí hay una serie de negocios y de servicios, y de todo lo que uno pueda necesitar antes de viajar, ¿sí? Bueno, vemos a la policía, vemos las pantallas con la información de los horarios, hay kioscos de revistas, hay lugares gastronómicos para sentarse, hay lugarcitos como para comprar algo, el paso, tenemos lo que son los aseos, los baños, venta de billetes, hay tanto oficinas físicas como estas máquinas, que en los que uno los compra a través de una pantalla touch screen, después tenemos algunas máquinas de vending, tenemos también la lotería, mirá, podríamos comprar un billete, a ver si tenemos suerte y compramos, no sé, una casita en España, no estaría mal, por ahí en Andalucía, qué lindo, hasta artículos de tocador, podemos comprar en vending, accesorios para el celular, bueno, todo lo que uno pueda necesitar, también hay un cajero automático, bueno, cosa que las personas de algunos países como Argentina se ven un poco complicadas para utilizarlo, por las restricciones, pero a veces es otra historia, y bueno, y tenemos muchas opciones de tiendas, como les dijimos, de todo tipo, desde aquí se pueden alquilar autos, se puede ir al aeropuerto en bus, se pueden tomar trenes de cercanías, la verdad que Atocha es un universo de conexiones para el transporte de Madrid. Bueno, hemos pasado al control de seguridad, y ahora vamos en búsqueda de la puerta en la cual sale nuestro tren, que es la puerta 13, miren qué lindo, son los aves, ahí ya vemos unos, el control de seguridad es bastante sencillo, muy sencillo, se pasa el equipaje, más o menos cuando uno sale de algunos aeropuertos, viste, que lo pasas así, un escaneo básico, muy sencillo, lleva un minutito y medio, a lo sumo. Una vez que pasamos, simplemente queda buscar cuál es el coche, nosotros sabemos que el nuestro es el coche 1, o sea el primero, el primer vagón, así que, adentro coche 1, destino Toledo, estamos bien, vamos, 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 los que van a Toledo, a subirse, bueno, y los coches son muy lindos, están por lejos, aquí tenemos los baños, sí, es un bañito muy sencillo, con papel, con su pinodoro, con su lavamanos, aclaran que el agua no es potable, hay para secarse las manos con aire, jabón y papelero, sí, del otro lado creo que hay, esto, bien, cuando uno entra hay una perchita para colgar el equipaje, así que, bueno, tomamos muy bien. Entonces tenemos el coche 1, tenemos el lugar para guardar las maletas, ¿sí? Este tren, que es en la corta distancia, ve un maletero muy pequeño, nosotros en este caso, por ejemplo, no tenemos equipaje para guardar aquí, vamos solo con equipaje de mano, así que debe ser según el tipo de maletas que están previstas para un tipo de recorrido pequeño. Bueno, en los asientos hay dobles por un lado, individuales del otro, ¿sí? Se reclinan los asientos, aquí tienen esta perillita, tienen un apoyacabezas, que uno lo puede regular, ah, bueno, este está medio muerto. Tiene una redesilla, para poner alguna cosa, tenemos mesitas, que uno puede usar para trabajar o para apoyar lo que necesite, y después tenemos también, si no me equivoco, ah, hay un papelero, un apoyacabez, y suelen tener tomacorriente, pero no lo estoy encontrando, así que vamos a buscar. Tenemos luz de lectura, que se acciona desde aquí, una perchita, vamos para colgar la campera o lo que fuere. Ah, cuando entramos nos dieron un higienizador de manos, los asientos dobles, acá los vemos. Un buen espacio ahí para compartir. Aquí arriba tenemos un espacio para guardar los equipajes de mano. Así que bueno, aquí el tren. Ah, mirá, nos tocó justo donde está el vagón comedor. Acá tenemos otro espacio de maletero, y luego un comedor, acá dice, fuera del servicio, la máquina de vending, y esto no sé si lo abrirán por el trayecto tan cortito. Acá tenemos una mesita, como van a estar acodados, apoyados, una barrita, no una mesita. Un papelero, esto tiene pinta de que no lo van a abrir, porque el viaje es muy, muy cortito, durará una media hora en total. Y llegamos a la estación de Toledo. Ay, qué bonita se ve. Sí, bueno, acá simplemente uno agarra sus cosas y se baja del tren. Muy sencillamente. Todo muy rápido, muy fácil. Muy agradable. Ah, qué un día hermoso. Estamos en el mes de octubre. Mediados de octubre. Un día precioso, precioso. Qué linda que es la estación. Muy bonita. Vamos a ver el interior de la, wow, de la estación. Qué bonita. Acá dice que fue construida el 24 de abril de 1917. Qué linda, qué es. Wow. Se parece a algunas construcciones del sur, de Andalucía. No quiero arriesgar decir que es estilo mudéjar, pero evidentemente acá hay una presencia de la arquitectura islámica, que no lo veo así en Madrid, que está aquí a pocos kilómetros. Vamos a ver si aprendemos un poco por qué de todo esto. Y así llegamos a Toledo en el tren desde Madrid. Media horita. Toda una belleza. Ahora nos vamos a descubrir la ciudad que ya les mostraremos en próximos videos. ¡Suscríbanse!